Bueno, también comentar a todos los vecinos que una vez más, como años anteriores, disponemos de sal en la brigada municipal, en el P29, en la calle Uncillos, para todos aquellos vecinos que quieran acercarse por allí. Los horarios vamos a ponerlos a disposición, también hay un teléfono que nos pueden llamar. Para que los vecinos que necesitan un poquito de sal para la calle, organizaciones, etc., pues se pueda salir sin ningún problema, que nos lo comuniquen, así como cualquier incidencia que podamos atajar. ¿Qué hay que llevar para coger la sal? ¿Hay que llevar el DNI, el padrón, se lo dan a cualquiera que vaya? No, en teoría hay que llevar el DNI y llevar un pequeño control de aquí en la edad, porque lógicamente eso es para todos los viajes, tampoco creo que una persona de pueblos de alrededor vaya con la municipal a posar, pero bueno, simplemente con el DNI para llevarlo, y más que nada que vaya un reboso, porque aunque sí que es cierto que ahí está, lo esperamos para todo el mundo, pero sí que es cierto que la gente, muchas gracias por la movida, por la movida, por la movida. Hay miedo libre. Sí, hay poca, poca, poca.